La posición de ellos en esos días era diferente a la que ahora se está planteando. Nosotros aguantamos la arremetida y esta es una posición de principios, es decir, lucha armada no, proceso de paz sí. Entonces cuando el gobierno anuncia el proceso de paz de La Habana, yo diría que los primeros que salimos a respaldarlo fuimos los del polo democrático alternativo porque es una posición de principios de nuestra organización, en mi caso, inclusive desde antes de constituirse el polo. Ahora, con claridad también hemos dicho que no pensamos que todos los problemas del país se van a resolver allí en ese proceso. Eso no va a suceder, Santos no va a firmar nada que resuelva los problemas nacionales, por ejemplo, de los trabajadores y del sindicalismo, no hay que hacerse ilusiones, pero sí pueden suceder dos cosas muy importantes en ese proceso. La primera, que esas armas desaparezcan de una vez por todas de los campos de Colombia y desaparezcan para siempre. Y en segundo término, que quienes hoy empuñan esas armas, se puedan reintegrar con todas las garantías civiles y ciudadanas a la vida civil. Y eso, repito, no va a arreglar todos los problemas de Colombia, pero sí va a ser una cosa muy importante, digna de celebrar y de aplaudir y de que nos alegremos todos de que así suceda. Pero eso sí teniendo un cuidado, compañeros, que no aceptemos que Santos convierta el proceso de paz en una especie de carnada para tapar el resto de sus demás políticas. Por eso en el polo entonces, ¿qué decimos? Proceso de paz sí, pero Juan Manuel Santos no. Y con esa idea estamos desfilando hoy aquí y los acompañamos a ustedes, compañeros. Mil gracias por esta posibilidad. Bueno, este ha sido la continuación.